Muy buenas a todas, familia Pichanguera, yo soy Charlie chicos Y bueno, como pueden ver en el título y en la miniatura chicos Nos encontramos a través aquí pues en el setup opcional Ya que pues este, no podía grabar en mi cuarto, pero bueno Como pueden ver en el título y en la miniatura chicos El día de hoy vamos a hablar de este, de la Champions Vamos a hacer un nuevo, bueno pues un pequeño resumen Y todo lo que pasó en la Champions League, esta fecha 2 La verdad es que hubieron partidos bastante interesantes Obviamente creo yo que No al nivel de la primera fecha, la verdad es que la primera fecha fue una completa locura Esta fue un poco más normalita, pero Obviamente hubieron bastantes partidazos La goleada del Newcastle al PSG, la verdad es que fue una locura Como, o sea, como regaló la cola la defensa de Luis Enrique Marquinhos, o sea, no existe Como Marquinhos nos ha podido marcar gol en las eliminatorias No lo entiendo de verdad Pero bueno Sin nada más que decir chicos Vamos a hablar un poco de cada uno Bueno pues, de todos los grupos de la Champions League Vamos a hablar como siempre de Cómo viene cada uno Este, los resultados, la tabla de oposiciones Y todo eso, así que bueno chicos Sin nada más, este Comencemos Pero antes de iniciar con el video No te olvides de suscribirte a este humilde canal Y activar la campanita de notificaciones Para no perderte Ni un video sobre tu deporte favorito Cada semana Donde hablamos de La Liga 1 La selección peruana Y un que otro video ocasional sobre fútbol europeo Así que no pierdas la oportunidad De unirte a esta linda comunidad Así que bueno chicos Empezamos, empezamos Y bueno, ya saben que si les gusta esta clase de videos No olviden dejar su tremendo like Y así me hacen saber de que les gusta Que siga hablando de la Champions De fútbol internacional Y de todo esto Em... Así que bueno La verdad es que si viene un fin de semana Que voy a tener que grabar bastantes videos Porque si viene el partido de la U primero Y bueno, la U creo que descansa Tenemos una semana bastante, bastante ocupada Así que bueno Vamos a empezar con esto Así que bueno Y nada Vamos a empezar Empezamos con El grupo A Un grupo la verdad que me está gustando bastante Y me está gustando bastante Porque uno de los grandes se la está complicando Es el Manchester United De Inglaterra Es cierto que yo soy un poco más hincha de Liverpool Pero Obviamente el Manchester United es un equipo grande Y la verdad es que está pasando una crisis bastante mala No solo en la Champions Sino también en la Premier El equipo de Anything Hack La verdad es que no se No se encuentra todavía Y bueno Primero vamos a hablar del Bayern Que pues este Le ganó al Copenhague Un partido que Ojo Que el Copenhague Creo yo que dio pelea Dio bastante pelea Un Bayern Múnich que este Fue con una alineación este Bastante Bastante Ofensiva Fue con Fue con doble pivote Mixto Kimmich y Goretzka Goretzka un poco Un poco que le da el músculo Un poco que le Que es este Ese Ese mediocampista sucio Que le gusta Le gusta tirar patadas Y Y tal Invitarle un poco de piernas A ese mediocampo Y Kimmich que ya es un jugador Un poco más de salida Con buen pie Fue titular Este Junto a Leimer Y Musiala Después Arriba Lero Y Sané Coman Y Harry Kane Que lo de Harry Kane La verdad es que es espectacular Como se desperdiciaba Harry Kane En el Tottenham Es increíble De verdad Lo que está haciendo En esta Bueno En la temporada En este arranque de temporada Con el Bayern Múnich Es impresionante La verdad Creo yo que la Bundesliga La tiene más que ganada Y pueden competir Muy seriamente Por la Champions Porque ya se vio Que pueden ganar A equipos como Copenhague Cuando el partido No se les da tan bien Y bueno La verdad es que Los cambios Fueron determinantes En el partido de hoy Musiala marcó un gol Volvió al gol La verdad Es que me gusta bastante Este chico Me gusta más que Bellingham Te diría Porque Es esta clase De media punta Diez Que se puede Que es habilidoso Por todo El frente de ataque Y también Baja a recibir Y a recuperar Es algo que me gusta Bastante de él Y bueno Por aquí podemos ver Que el otro gol Fue de Este De Tel Un jugador de 19 18 años Que la verdad Es que lo vengo Siguiendo bastante Es Canterano Creo yo Del Bayern Múnich Si mal no me equivoco Porque la verdad Porque la verdad Es que está ahí Desde los 17 Así que No tengo muy entendido Si es que estuve En un equipo antes Pero bueno La verdad Es que Partido Digamos que Se podría decir Parejo Ambos Este Tiraron Casi las mismas veces Al arco Copenhague 11 Y Bayern Múnich Este 15 Obviamente Pues oportunidades De gol claras Creo que Creo que también Fueron parejas 4 del Copenhague Y 5 del Bayern Múnich Y la verdad Es que un partido Que me gustó bastante Un partido que A lo mejor Muchas personas Lo ignoraron Por este tema De que Obviamente Estaban jugando Más partidos Y pues Obviamente Que no es muy atractivo Un Copenhague Bayern Múnich Pero la verdad Es que Me gustó bastante Y dentro de todo Creo yo que fue Fue una gran victoria Del Bayern Múnich Que Bueno pues Estos partidos Que se les complica Por la calidad que tienen Y por el banquillo Pues este Y por los jóvenes Este Lo pueden sacar adelante Por otro lado Tenemos al Manchester United Que cayó 2-3 Ante el Galatasaray Y esto es algo que Me apenó bastante Porque el Intenha Que es un Entrenador Que me gusta bastante Y que los bicholobres Actualmente Le están tirando basura Cuando la temporada pasada Cuando hizo que el Manchester United Fuera Uno de los Uno de los Equipos Con mejores rachas De la De Europa Pues se quedaban calladitos Y ahora que están En una mala racha Salen de sus cuevas Los bicholobres Y empiezan a hablar De De el Intenha Pero bueno Por otro lado Honglut El Marcó un doblete Por el Manchester United Un delantero Que me gusta bastante Que se hizo una temporada Espectacular Con el Atalanta Y bueno La verdad es que Espero que el Intenha Le dé un buen contexto Empezaría con Rashford Bruno Fernández Mount Que todavía No me acaba De gustar En 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 esta Ranga de temporada Casemiro Mehbri Bueno Ya en el En la defensa Estaría Anrabat Lindelof Baran Y Dalot La verdad es que Los laterales Del Manchester United No es algo que me agrade Bastante Creo yo que es algo Que tienen que mejorar Desde hace ya Unas Cinco O seis temporadas La verdad No tienen No tienen Laterales De fiar Y bueno Onana Que se hizo un blooper La verdad es que Increíble O sea Te quitas a DGA Para dejar Un poco de esos Un poco de los bloopers Y tal Y traes a Onana Que te hace Prácticamente lo mismo Que se supone Que lo trajeron Por el juego de pies Y eso Y que Y que te ayudaría Bastante en la salida Pues Pues ahí está Y por otro lado Galatasaray Que creo Que creo yo Que se ha hablado Bastante poco de ellos Porque se hicieron Un mercado de fichajes Para mí Espectacular Lo de Galatasaray Es Impresionante Como un equipo Pues no Tan de renombre De una liga Tan de renombre Pudo haberse fichado A jugadores De esta talla O sea Estamos hablando Que tiene En sus filas A Icardi Tete Gilmas Mertens Zaha Hace poco Tenían a Zaniolo En el mismo campo Tienen a Oliveira Torreira En la defensa A Davinson Sánchez Angelinho Y en el arco Muslera O sea Estamos hablando De un equipazo Que La verdad es que Hicieron estos fichajes Para ganar Partidos así Y bueno La verdad es que Un partido También Bastante bonito De ver Bastante bonito Obviamente Si eres del Manchester United La verdad es que Pues bueno Vaya renegada Te has tenido que dar La verdad Porque Es que el Manchester United Tenía la victoria En sus manos Pero por un par De bloopers Y un par De distracciones Este Ahí pues Pierden el partido De una manera Tonta La verdad Así que bueno Seguimos con el grupo B En otro grupo Bastante bonito Que parece de Europa League Pero Ustedes cállense Porque es Es mi grupo favorito De la Champions Y estamos hablando Del Grupo B Que comparte Lens Arsenal Sevilla Y PSB Y el Lens Hizo el batacazo Hizo el batacazo La verdad Que equipazo Que es el Lens Por favor O sea Equipazo en la Champions Porque actualmente En la League One Están en el puesto 13 Creo yo Y le ganaron A una Arsenal Que venía en muy buena racha Y la verdad es que No entiendo Como este Arsenal Pudo haber perdido Este partido Porque Tuvieron el control Del partido La verdad La gran parte Del tiempo Este Un Lens Que no tiene jugadores Tan de renombre Este Por ahí A ver Si te sabes Los que marcaron Los goles Fueron CPY Y Andren Tomazón Y por parte de El Arsenal Fue Gabriel Jesús Y bueno Miren el equipo Que tiene el Arsenal Y yo la verdad Es que me pregunto Como pudieron perder Tienen a este Es cierto que Su arquero Rams Leite Rams Dame Está lesionado Pero igual No se te puede ir No se te puede No puedes Dejar de sumar Contra el equipo Podríamos decir Más accesible Del grupo De visita La verdad Es que Se le complica Bastante Al Arsenal Aunque creo yo Que sus partidos De local Lo tienen más Que asegurados O deberían Estar más Que asegurados Estuvieron en el arco Martin Después en la defensa Saliva Gabriel Sinchenko Y Tomayasu Tomayasu Y bueno En el medio campo Mírate este medio campo Declan Rice Martin Odegaard Y Hubbard Que Medio campo La verdad Para mi Hubbard No debería jugar de ahí Porque lo están Utilizando un poco De interior Y eso es algo La verdad Que no le funciona Para él Él tiene que ser Falso 9 O el 10 Del equipo Y eso es algo Que está cumpliendo Gabriel Jesús Y Odegaard Por eso creo yo Que es un Creo yo que el Arsenal Lo fichó un poco Porque era una oportunidad De mercado Y mucho más No lo creo que hayan hecho Por un tema Muy deportivo Porque la verdad Es que no veo Como Haber Se encaja En este En este En este En este equipo Aunque En el último partido De Premier Pues marcó Un gol de penal Y bueno Seguimos Con el siguiente Con el siguiente Partido Que la verdad Es que fue Un partidazo No vi el partido Pero vi La regrabación Este Vi la retransmisión Un pequeño resumen Y bueno La verdad El PSB Pues levanta cabeza Aunque pierde puntos Ante el Sevilla Es cierto Para mí Yo ya Yo para mí El PSB Va a terminar Tercero de grupo Pero obviamente Se le complica A la Europa League Si es que pierde puntos Pues de esta manera La verdad Pero bueno Empezaría pues Adelantándose El PSB Y bueno La verdad Es que fue Un partido Digamos Que Que empezó En el minuto 80 Porque en el minuto 86 Luke de Jong Adelantaría Al PSB Por penal O sea Vía penal Después El Nezidi Marcaría Al 87 Y al 95 TC Marcaría El gol Del empate Se había anteriormente Había marcado Al 68 Con gol De Gudej Creo que así se pronuncia Tras existencia De Sergio Ramos El goleador Del Barcelona Así que bueno Así que bueno chicos Empezar Bueno pues Arrancamos rápidamente No voy a tratar De comentar mucho De los demás partidos Por ejemplo En Napoli Sporting Braga Pues ya todos sabemos Lo que hizo el Napoli Tres puntos Bastante importantes Fuera de casa Por la mínima Y por otro lado El Real Madrid Que la verdad Yo no entiendo Lo del Real Madrid Yo no entiendo Lo de Bellingham Me estoy Hartando De Bellingham Yo siendo hincha Del Barcelona Obviamente Como me cansa Este chico Como me cansa Pero bueno Vaya fichajazo Que se hizo Después ya Pues en esta fecha El Braga Pues le ganó Sorpresivamente Tres a dos Al Unión Berlín Le remontó Un partido Que estaba perdiendo Dos a cero La verdad es que El Unión Berlín Es un equipo Que me gusta Bastante Que 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 es de mi simpatía Pero Como se le escapó Como se le escapó La victoria Después de dos Dos golazos De verdad Y después El Real Madrid Gana Dos a tres Al Napoli La verdad es que Me esperaba muchísimo Más del Napoli Creo yo que Es cierto que Marcaron dos goles Pero En lo que es El partido en sí No pusieron Bastante Bastante diferencia Cabratzkelia La verdad es que No sé que le está pasando Pero bueno Seguimos con el grupo De El Salzburgo Hace la sorpresa La verdad A mi me sorprendió Bastante El Salzburgo Le gana Dos a cero Al Benfica En su casa Este grupo Se puso muy interesante Porque el Benfica Podríamos decir Que pierde Los tres puntos Más factiles Que tenía En el grupo Y por otro lado La Real Sociedad Empata con el Inter Esto fue En la primera fecha Después En la segunda fecha El Benfica Pierde Uno a cero Ante el Inter Y después La Real Sociedad Le gana Dos a cero Al Salzburgo Y así se queda El grupo La verdad es que Un grupo bastante Interesante Donde creo yo Que la pelea Va a ser Obviamente Entre la Real Sociedad Y el Inter Y después De la derrota De la primera fecha Creo yo que el Salzburgo Va a quedar tercero Esto es lo que estoy viendo Pero bueno Obviamente Recién van dos fechas Nada está dicho Pero Pero bueno Esto es lo que Lo que puedo visualizar Lo que puedo predecir Después Seguimos con el Atlético De Madrid Lazio Feyenoord Y Celtic El Atlético de Madrid Remontó 3 a 2 Al Feyenoord En un partido La verdad muy bueno Como está jugando Griezmann En este inicio de temporada Morata es increíble El mejor delantero Español En la actualidad Y creo yo Uno de los mejores delanteros Por lo menos Top 5 Mejores delanteros Que en esta temporada La verdad es que Griezmann Encontró Un compañero ideal Con Álvaro Morata Algo que me Algo que pensé Que iba a encontrar En Depay Pero bueno Depay un poco Está siendo el suplente De este Atlético de Madrid Y de esta Dupla de De delanteros Después La Lazio Le gana Por 2 a 1 Al Celtic Un Celtic La verdad que va a ser Último en su grupo A menos de que le dé pelea Al Feyenoord Algo que lo dudo Porque el Feyenoord En la primera fecha Pues ya le había ganado Por 2 a 0 De una manera Bastante sencilla No quiero hablar No quiero hablar Del Borussia Dortmund Milan Porque fue un partido Para dormirse Porque de verdad Fue un partido Horripilante Fue un partido Aburrido Batalla de inválidos Pero quiero hablar De este partido Por favor Porque el karma Le llegó a Mbappé Porque el karma Le llegó a Mbappé Y algo que no entiendo Que hacía Luis Enrique En este partido Iniciaba con Donnarumma Después Hakimi Marquiños Initarian Y Hernández El PSG Que ya no juega Con línea de 3 Como en la anterior temporada No juega con línea de 4 Y bueno Con el tronco Que es Marquiños Y después Entraría con un doble pivote Un doble pivote de corte O sea No un doble pivote mixto O un doble pivote de De creación Simplemente un Un doble pivote de corte Entraría con Ugarte Y Zaire Emery Y entraría con 4 atacantes Es que 4 atacantes Que ni siquiera Te apoyan En la defensa Lo descubierto Que estuvo Luis Enrique Como deja descubierto El mediocampo Es increíble Y es por eso Que no ocasionan Casi nada de peligro Estaría Dembele Que esta es una temporada Horrorosa Mbappé Colomuani Y Gonzalo Ramos Partido Ripilante De estos 4 De los 4 Partido Espantoso Y por el otro lado Newcastle Que no es Que no es un equipo Como el PSG Que es cierto Que tiene igual de plata Pero ficha Inteligente Tiene jugadores Que le sirven Jugadores que van Todos a una Tonali Grimaraes Lomftaf O sea Hay jugadores Que incluso Empezaron en el Newcastle Y que Los propios GQs Empezaron a rodearlos De buenos jugadores Para que ellos Explotasen Almirón Que fue el mejor Del partido Isaac Gordon Que viene del Everton Un chico Que la verdad Me gusta bastante Aunque Le falta bastante La parte De la toma De decisiones Después Un mediocampo Con Trippier Las L's Scharr Y con Pope Deportero La verdad Es que Muy buen equipo Y se lleva Una goleada Bastante merecida Después Estamos con Los últimos Dos grupos El Manchester City Le gana Al Estrella Roja Con un partidazo De Julián Álvarez Lo de este chico Es impresionante Después Leipzig Le gana 1-3 Al Young Boys Que La verdad Es que Este es uno De los grupos Más desiguales Todo esto pasó En la primera fecha Después en la segunda fecha Estrella Roja Empata 2-2 Con Young Boys Y Tras gol Y asistencia De Julián Álvarez Otra vez El Manchester City Le gana Al Redwood Leipzig Y bueno Este grupo La verdad Es que es un caramelito Tanto para el Manchester City Como para el Leipzig La verdad Y Terminamos Con el grupo De mi equipo Con el grupo De mi Barcelona Por favor Vamos a empezar A hablar del Barcelona Por un lado El Shakhtar Le gana 2-3 Al Royal Anstrup La verdad Es que no sé Cómo se pronuncia Solamente lo conozco Porque una vez Benavente Jugó en ese equipo Pero bueno Vamos a hablar Vamos a hablar Del último partido Y bueno La verdad Es que un partido Que se le complicó Bastante al Barcelona La verdad Es que el Barcelona Viene de una racha Que no estaba Teniendo partidos Muy buenos Que digamos Se le complica Las últimas Jornadas De la liga Se les ha complicado Pero que Por su plantilla Y por una que otra cosa Terminan ganando Y sacan un resultado Algo que creo yo Que es bueno también Pero hay que mejorar Ya esto de Del juego Que jugar Cada tres días La verdad Que les está afectando Bastante Y no lo están No lo están soportando Y bueno Empezaría con Ter Stegen Cancelo Araujo Kunde Valde Gundogan Oriol Romeu Gabi Que se ganaría La roja después Lamin Jamal Que fue al baño En medio partido Robert Lewandowski Que saldría lesionado En el primer tiempo Y entraría El Tiburón Towers Y Joao Félix Un partido creo yo Que agarichó bastante Que agarichó bastante De ideas En algunos momentos Lo que nos hace Lo que nos hace falta Pedri Es increíble La verdad Como un chico de 21 años Es tan determinante En el Barcelona Por otra parte El Porto Pues tuvo bastantes Oportunidades de gol Más que nada Por distracciones O relajaciones En la defensa Del Barcelona Es algo que no entiendo Y bueno Este Ferran Torres Anotaría El único gol Del partido Y así pues El Barcelona Se llevaría Tres puntos Importantes En Portugal Y creo yo Que con esto Tiene el liderato Del grupo Todo encaminado Porque ahora Tiene dos partidos Contra el Shakhtar Uno contra el Camp Nou Y el otro Allí en Turquía Y con que gane Y empate Algunos de esos partidos O sea Tienen que ganar Y empatar Y empatar Y empatar Y creo yo Que su Liderato Ya estaría Prácticamente Hecho Si le ganan La próxima fecha Al Shakhtar Pues ya estaría Clasificado Los octavos de final Algo que Era el gran objetivo De Xavi Para esta temporada Y bueno Por acá podemos ver Los goleadores Estaría Julián Álvarez Y Hong Lund De los dos Manchester Y bueno Creo yo Que eso sería todo La verdad es que Una jornada Que creo yo Que Bastante bonita De ver No con tantos goles Como la última Ni con tantas emociones Pero igual Esta es la Champions Así que bueno chicos Si no hay más que decir Espero que les haya gustado Bastante este video No olviden suscribirse al canal Y dejar su tremendo like Si quieren que siga Haciendo estos videos Que es cierto Son un poco más largos De los que hago Creo que duran Veintialguito minutos Pero Si les gusta Que hablen de fútbol europeo Pues esta es la manera Un poco más resumida En la que puedo Analizar y hablar De todo lo que me gusta Y bueno pues De la competición más importante Que es la Champions League Así que bueno chicos Hay que decir Espero que les haya gustado Bastante este video No olviden suscribirse Que quiero llegar A los dos mil suscriptores Antes de que acabe el año Y Conmigo será Hasta la próxima Un saludo